Hola, muy buenas a todos, gente. Estamos en otro episodio de Final Fantasy I, donde lo habíamos dejado. Tocaba entrar en la fortaleza del oeste. Hay que ir hasta allí. O no. Ah, no, era aquí. Pensé que era hasta la puerta de izquierda, pero no. He caído en la trampa de Astos, el rey de los elfos oscuros, y ahora mi castillo se encuentra en ruinas. Si tan solo pudiera recuperar la corona de la cueva pantanosa, podría reconstruir mi castillo. Y ya no dice nada más. Y ya está. Y con eso, te ha dado una misión. Aunque, como no hay una lista de misiones, no hay una interfaz ni nada, no te enteras. Entonces, bueno, ¿ahora qué hay que hacer? Hay que volver hacia atrás. Hay que meterse por este callejóncito e ir hacia abajo e ir bordeando por aquí. Aquí podemos ir por cualquiera de los dos sitios. Malditos combates. Y ahora aquí vamos a llegar a una especie de... Bueno, decía cueva con pantanosa. Y de cueva pantanosa no tiene nada, es... No sé, esto de pantanoso tiene poco. Podemos ir primero por arriba. Si queremos ir directos, vamos por abajo. Voy a curarme. Bueno, como decía, si queréis ir directos, podéis ir por abajo ya y olvidaros de ir por arriba. ¿Qué hay arriba? Objetos. Yo como esto quiero hacerlo... No va a ser 100%, pero por lo menos un buen porcentaje. Voy a enseñaros los objetos que se pueden coger. Por aquí habrá una especie de puerta. O puerta o escaleras. Las escaleras muy bien conservadas, no como la cueva. Y nos llevan al nivel 2. Entonces, por aquí arriba... Y hacia aquí... Tenemos un cofre. La daga del cofre. La daga creo que no mejoraba a nadie. De hecho, no sé si la tengo. Bueno, ya veis, una basurilla. Y ahora entramos en esta. Otro cofre. ¡Guau! ¡600 guilds! Bien. Y ahora hay que venir por abajo. Por aquí, casi en línea recta. Esquivando los murciélagos. Creo que no puedes luchar contra ellos. Y aquí es el último sitio donde hay cofres. Entonces, una vez cogemos estos dos, ya podemos volver. Sable ancho. Y gills. Bueno, los gills y lo tal... No nos tienen por qué venir bien. O sea, mal. Vale, no nos sirve. ¿Y tú puedes llevar el sable ancho? No. Ya veis, objetos que se consiguen en la tienda. Y que bueno, que aquí te los dan pues por vicio. Bueno, me han envenenado. Y solo tengo tres antíodos. Tengo que andarme con cuidado con el veneno. Vale, aquí los bichos... No lo he comentado. Son débiles al fuego. O sea que... Lantáis piros como si no hubiera un mañana con el mago negro. Y nos levantáis a todos. Ya dije, como podemos volver ya. Esta es la escalera por la que entramos. Así que... Pues eso. Volvemos. Ahora podemos ir hacia abajo. No, no. Parece que no se puede luchar contra los murciélagos. Solo están ahí para molestar. Uf, aquí me están... Menos mal que le he veado hasta nivel 15 o 16 que estoy, ¿eh? Bueno, creo que subí al 16 aquí dentro. Porque me están destruyendo. Así que por eso os recomendé nivel 13 mínimo, ¿eh? Porque aquí os destruyen. Bien, entonces aquí. Aquí es por donde entramos. Lo que yo dije que si queréis podéis ir directamente por abajo. Dejadme quitar de aquí. Siempre me olvido de que tenéis el ratón. No, 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 no. No, 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 no. Ay, me estoy quedando sin antídotos. De hecho, ya me quedé sin ellos. Bien, entramos aquí. Cogemos objetos. Ya podía ser un antídoto. Y ahora lo que hay que hacer es ir hacia abajo. ¿Podemos entrar ahí? Como decía, podemos entrar aquí. Aquí hay otro cofre. Ah, ostras, no. Ah, era más abajo, vale. No, 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 es que hay otro piso para abajo. Es en este. Es más hacia abajo. Ahora se me está yendo la pinza. La llave mística. Aquí vendremos después, supongo. Ostras, pues... Mmm, porras. En este no había... Mmm, pensé que en este no había nada. 300 guilds en el cofre. No estoy yendo por el lado que hay que ir. Ya me he perdido, ¿veis? Aquí es ya para... Bueno, lo vamos a hacer. Aquí es a donde había que venir. Vamos a curarnos. Y este combate sí lo voy a enseñar, porque es como si fuese el de un boss. Los psicodemonios estos. Podría... Podría... Voy a meterle coraza. Aquí es recomendable meterle coraza al mago negro. Voy a tirar un piso más. Porque, ¿veis? Mira, le queda 50 al ladrón. Mira, 100. ¿Veis? Salvajada. Bueno, eso solo 24. ¡Súper animación! ¡Súper animación! Que nos hemos dejado. Y aquí tenemos el objeto ese que nos dice. La corona. Que creo que podemos ir a por esos objetos. Creo que estaba aquí arriba. ¿Es justo en el piso de arriba, es? Creo que es aquí uno. Sí. La cabaña. Vale, bien. Eso nos cura. Y creo que había otro en el de al lado. Bien. Y ya está. Estos son todos los objetos. Placa de cobre. La placa de cobre... Es para... ¿Estos? Placa de cobre. Sí. Tengo un casco, una gorra... Tengo... Oh, tengo el equipamiento que no me he puesto. ¿Verdad? Mira, tengo otra... A ver. Déjame mirar. Porque creo que tenía equipo y no me lo he puesto. Es que soy la leche. Toma. Toma. Placa de cobre. Me da algo más de evasión. Placa de cobre. Más bien. Aquí nada. Sable ancho. No tengo nada mejor. Escudo férreo. Sí, tenía equipo que no me he puesto. Es que soy la leche. Yelmo. No hemos estado conmigo... No. He estado conmigo... No habría sido más fácil... Pues, entonces, ahora ya podemos salir... Nos podemos llevar por aquí para llegar antes... O no, o no llegamos antes... No era aquí, era por ahí... Ya me estoy liando, es por aquí. Apenas que no haya para salir automáticamente. Ahora era hacia arriba, muy a saco. Vamos a darle velocidad. O no, no era hacia arriba. Primero es por aquí. Mirad, ¿ya no me salen enemigos por algún extraño motivo? Yo lo agradezco, la verdad. Y aquí estamos, para salir. No sé si nos habremos dejado algún objeto a mayores. Pero lo importante de los objetos los hemos cogido. Que total, o sea, lo importante no nos ha mejorado en nada. Porque son cosas que podemos coger en la tienda. Por eso este juego estaba muy mal diseñado desde el principio. En el tema de los objetos, las magias y demás. Bueno, ahora tenemos que volver a junto al tío, a darle la corona. Y ahora va a tocar vos. Antes de hablar con el tío ese, nos tenemos que curar. Antes de hablar con el rey. Vamos por aquí. Otra vez. Otra vez. Pero poquísimo, ¿eh? También lo máximo aquí de vida es 999. No es como en otros Final Fantasy, es que llevan a 9.999. Supongo que por las limitaciones de la época. Porque así debieron pensar que era suficiente. Y mira cómo se parte. ¡Ajaja! Habéis caído en mi trampa, bobos. Soy Astos, rey de los elfos oscuros. Y ahora peleamos. ¡Madre mía, el poder del caos! Combinando el poder de la corona que traéis y del ojo de cristal que ya poseo, me convertiré en el verdadero rey elfo. No tiene sentido que os resistáis. Puedo obtener por la fuerza lo que es mío. Eso es lo que tú crees. Ya que es feo, ¿eh? Vamos a meter el corazo al mago negro. Y... Vamos a meter prisa. ¡Popi! Muerte, ¿sabes? Y a tomar por culo y así de rápido. Tengo colas de fénix. ¡Una, ¿sabes? ¡Ya te comerás un electro más! ¡Uf, fallo, perfecto! ¡Ue, ue, ue, ue! ¡Cura más! ¡Poing! Solo cura 100 la cura más. ¡Toma, Electro! Parece que es débil al rayo. ¡Otır! No, un remedio, no. O sea, una tontería. Vamos a seguir curando a Hula S. Y seguimos tirando Electros. ¡Freno! Toma, que criticazo. ¡Plum! 85. ¡Un ataque de la bomba! ¡Bueno, no estaba en el que no me estabaentando! ¡Sí, esto va a terminar! ¡¿OOH! ¡Estoy de que he estado en el borde, te van a perder esto! ¡¿Ohhh, cómo está ahí?! ¡¿¡Muchas gracias!? ¡Pecha, sonido! ¡¿¡¡¡Muchas gracias, graciascersi?! ¡¿¡Muchas gracias a todos mis pacientes!! ¡¿¡Muchas gracias a todos?! ¡¿¡Muchas gracias a todos?! ¡¿¡Muchas gracias a todos?! Pues bueno, pues eso no tenía ni vida ni nada. Pues menos mal que tenía una cola de Fénix. Bueno, si no hubiese sido la risa, se quedaba sin la experiencia. Dos mil guilds, no está nada mal. Obtenéis el Ojo de Cristal y sin comerlo ni beberlo hemos conseguido algo sin tener ni puta idea de lo que estamos haciendo. Y ahora me convierto en el rey. Es que es algo que falla en estos, en los primeros Final Fantasys. No hay diálogos, no hay... No sabes lo que tienes que hacer, en verdad. Estás haciendo un poquito, pues... Como te vienen las cosas. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es ir al pueblo este elfo. Y una vez ahí, bueno, lo primero que voy a hacer va a ser dormir. Va a ser curarme y tal. Oye, ando. Era más hacia... Sí, era más hacia abajo, sí. Que habíamos dado toda la vuelta por aquí. Lo dicho, primero entramos aquí. Nos vamos a curar. Ya tengo dinero. Trece mil. Bastante de más. Entonces voy a ir a comprar la magia de nivel cuatro de cura. Esto es nivel tres. La Esna, para poder curarme el veneno y todas esas cosas. Cura el estado veneno. Y luego Esna te cura de todo. Cura el estado mudez. Esto nos puede venir bien también. Entonces vamos a aprenderlo. Hacer la mitad los daños de frío. Eso sí. Eso en un futuro tal vez lo compremos, pero de momento... Ni falta que hace. No sé para qué entré aquí, de verdad. Porque no hay que venir aquí. ¿Dónde? Ah, vale. No, no me acordaba dónde estaba el barco. Y ahora hacia arriba. Como si no hubiese un mañana. Vamos a meterlo por un poquito de velocidad. Hay que venir por este lado. Esto es Cornelia. Y hay que meterse por aquí, por el puente. Y ahora hay que ir hacia arriba. También, como si no hubiera un mañana. Vamos a... Venga, sin combates. Ya. No, no, no. No, no. Matoya. Golpazo. Ay, mi ojo. ¿Por qué no tiene ojo el cabrón? O algo así, ¿eh? Y nosotros habéis conocido el ojo de cristal. Mi ojo, mi ojo. Ay, mi ojo. Y así seguido. Sin mi ojo de cristal no veo tres en un burro. ¿Quién me lo habrá robado? Y claro, os tienes que darte cuenta de que... Tienes que ir a por el elfo para darle a este logo, tío. Tienes que dar unas vueltas. ¿Qué tenéis ahí? Mi ojo de cristal, dadmelo. No os preocupéis. Tengo algo para daros a cambio. Tomad esta poción. Es la poción más increíble de toda mi colección. O sea, os dais cuenta... De lo jodido que era. Porque visteis desde donde vine hasta aquí... Y... Uy, el ratón. ¡Puedo ver! Y se me buguea a mí, porque tú puedes ver. O sea, lo jodido que es venir hasta aquí. Si seguís aquí, ya no os necesito. Largo de aquí. No, no sois tan guapos como pensaba. Es una pasada, ¿eh? Las vueltas que había que dar antes para poder llegar hasta aquí. Bueno, nos podemos ir. ¿A dónde tenemos que volver? Pues ahora hay que ir... Ahora sí que hay que ir al castillo, elfo. Así que venga, go. En barco pueden salir... No nos salió ningún encuentro, pero pueden salir. Le hay que ir hacia abajo a tope. Llegamos, por fin. Bien, hay que venirse por aquí. Aquí dentro. Este brebaje tónico puede ser lo que necesitamos para romper el maleficio y despertar al príncipe. Lo probaré de inmediato. ¿Funciona? Su majestad. Su majestad. Y se despierta. Tuve una terrible pesadilla. ¿Estaré soñando aún? Sois los legendarios guerreros. Algo me dice que no estoy soñando. Haré lo que cuenta la leyenda que me contaron mis antepasados. Finalmente ha llegado el momento de entregar la llave mística a sus legítimos dueños. Y todo esto para eso, ¿sabes? Acabamos de salvar la vida. Y ni siquiera nos da las gracias. Despertado y me siento fuerte de nuevo. Todo gracias a vosotros. Ah, bueno. Gracias, guerreros de la luz. Ya hemos cumplido. ¿Os suena, no? El objeto ese, la llave mística. Bueno, pero de momento no vamos a ir a la cueva aquella por eso. Salimos y entramos. Y ahora venimos por este lado. Fijaros qué maravilla, qué cositas hay por aquí. Vamos a robar. Encontramos un martillo. 800 guild. Estamos saqueando las arcas del tesoro de este reino. Y los mantes de bronce. No sé si algo de lo que cogí. Vamos a... Tengo aquí esto de óptimo. Mira, eso sí le mejora. Óptimo. 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 Vale, pues están todos en óptimo. Y ahora ya sí que nos podemos ir de aquí. ¿Y a dónde vamos? Pues tenemos que ir... A donde estaba el elfo oscuro. Vamos a ir dándole caña. Esa es más hacia la izquierda. Están todos de nivel. Bueno, subimos otra vez de nivel. Ya deben de estar... Jolín, son yo nivel 18. Se supone que aquí tienes que ser... Como 13 o 14... Bueno, 14, 15. Bueno, y ahora yo que me acuerde por dónde era, ¿sabes? Creo que era por aquí. ¿Por aquí? Tal vez. Bien, es aquí. Ahora, cada vez que nos acerquemos a un cofre va a haber un combate. Este combate lo... Lo vamos a hacer porque son, en teoría, más fuertes. Están todos los hombres. Uy, he fastidiado tengo al mago negro. Y con el mago negro, pues piro más más porque son no muertos. Ostras, me los ha paralizado. Y ya está. Falce en el cofre. Una falce. Y la falce es para ti. Si. Era para ti. Ahora momias. Uy, que me los duermas es un problema. ¿No me los despierta? Uff, bien casté primero. Espero que mueran de un golpe. Uff, menos mal. Espero que ahora estén despiertos. Sí. Vamos a curar rápido. Uff, eso podía haber sido un problema. Se nos los deja todos dormidos. Aguanta lentes de acero. Una vara de poder. Aquí tenía que haber combate. Ah, tienes que ir de frente para que te salga el combate. Curioso. Le tiramos otro piro más. Si no me duermen están jodidos. Toma, crítico. Bueno, todos muertos. Y ya nos podemos ir de aquí. Vamos entonces a... Vamos a ir entonces a la cueva pantanosa. A coger los objetos, ¿os acordáis no? Que con la llave mística había unas puertas que no se podían abrir. Pues vamos a ir. Me cago en el ratón en el medio. Eso es hacia abajo. Hacia arriba sigue sin haber nada. Ya no va a haber nada nunca más. No va a haber nada más. No puede ser. No va a haber nada más. Hay que ir hacia abajo. Y ahora hacia la derecha. Y con esto ya bajamos de piso. bien ahora era por aquí abajo y ahora había que ir hacia abajo de todos por aquí y damos hacia abajo de todos pero de todo de todo más bueno podemos ir por otro lado vamos a ir por aquí exacto y ahora que va a haber combates obligatorios que voy a grabar vamos a lanzar un remedio y contigo un piro más jesús dios y a la mierda no tengo creo que no tengo colas de fénix ni revivir una basura porras dime que tengo una cola de fénix tengo que ir a comprar tenía que haber comprado se me va a quedar súper atrás en nivel bueno da igual eso eso por qué no fuisteis todos a por el de arriba otra fuera y estos dos deberían morir ahora voy sin voy a curarme bien vamos sin ladrón no importa no pasa nada otra vez estos cuatro vale es un combate que cada vez que pises esa casilla vas a hacer y no me gusta un pelo a ver si puedo hacerle corazón eso eso irá por el de arriba menos mal que nacen focus allá arriba por algún extraño motivo vamos a rebloquear porque ya mueren nos vamos cagando leches de ahí y ahora pues lo mismo en todos lados en todos estos porque ahora hay varios me han metido un veneno no y no tengo forma de curar a lo otro y no a ver si puedo evitar el combate no ya veo que no y y y Tanto una botella ha sido en el pozo. Objeta, tangi, 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 tangi. Todos suben de nivel y dejan atrás al otro. Ficado esto por un antídoto. Cómo mola. Tengo que ir a la colección. Y aquí creo que ya estaba el último objeto. No, no finito. De hecho, no hay nada. ¿Era más hacia allá luego? ¿Vamos a ver? ¿Este? ¿Tal vez? Sí, este ya es el último objeto. ¿Solo? ¡Vamos a ver! ¡Bien! ¡No! ¡Bien, bien! ¡Cúrala! ¡Cúrale bien! ¡Ng Q4! Es que ha roto está el mago negro, pero no tiene ni una mierda de vida, es el problema. Y ya está, nos podemos ir, con el coso bubeado y todo. Ahora tenemos que ir recto hacia arriba. Creo que aún más hacia arriba. Bien, ahora ya, sí que sí, hacia la izquierda y ya vamos a dar a la salida. La han envenenado a humos. Bien, dejamos pasar. Y con esto salimos ya. Por ahí hacia arriba. No, no, es hacia abajo, es por aquí. Y ahora es hacia arriba. Vale, con esto salimos de aquí. Me he quedado sin maná con el mago negro, ya no puedo lanzar más hechizos para limpiar rápido. ¿Cuál es un problema? Bueno, ya salimos, pero... Uff, hay que llegar hasta la posada, ¿sabéis? Hay un largo camino hasta allí. Y supongo que allí ya lo dejaremos. Creo que este episodio ya es bastante largo. Bueno, habrá que ver con los cortes. Yo creo que sí. Y voy a comprar bastantes colas de fénix. Bien. Entonces, vamos a por las colas de fénix. ¿Los de objetos? No sé dónde están. Tiene que haber de objetos. Ahí están. Bien. Comprar. ¿En serio? Debole puntos de vitalidad. No venden colas de fénix aquí. Voy a tener que irme a otra zona. Bueno, vale. Pues lo vamos a dejar aquí, gente. Voy a ir a esa otra zona por la cola de fénix. Porque esto no te lo cura. En este juego no te cura la muerte, el descansar. Y eso. Y aquí, en el siguiente episodio continuamos desde aquí. Aunque voy a ir a por la cola de fénix y todo eso. Espero que os haya gustado este episodio. Podéis darle like si es así. Nos vemos en el siguiente episodio de Final Fantasy 1. ¡Hasta luego!